El Cabildo de Puerto Morelos aprobó en el marco de la décima sesión extraordinaria encabezada por la alcaldesa municipal Blanca Merari Tiu Muñoz alcanzar un acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria Quintana Roo, el SAT, para el pago de la deuda del impuesto sobre nóminas correspondiente al periodo 2016 al 2018. Blanca Merari Tiu Muñoz recordó que, desde que tomó las riendas de la actual Administración 2021-2024, se tuvo conocimiento de los adeudos heredados por un gobierno irresponsable que no pagó las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ni los impuestos al SAT y al SAT Quintana Roo. La presidenta municipal fue tajante al indicar que no está por demás señalar el alto grado de irresponsabilidad de dicha Administración al no cubrir el impuesto sobre nóminas, por una cantidad fijada en $36.587.234.66. Como resultado de las gestiones que hicimos con el SAT Quintana Roo, se obtuvo la condonación del 100% de recargos que importan la cantidad de los $12.965.012.75, así como la condonación de las multas que importan la cantidad de $8.801.986.22, resultado de un monto pendiente de pago por la cantidad de $14.820.235.68. Cabe mencionar que el acuerdo aprobado de manera unánime por parte de los integrantes del Cabildo resalta que no se excluye de forma alguna la responsabilidad de las y los funcionarios municipales, que en su momento omitieron el pago de las contribuciones generando un daño patrimonial al municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo. Informo para Notivisión, Víctor Salazar.